Estoy llorando en mi habitación Tu voz se nubla a mi alrededor Ella se fue con un niño pijo Tiene un forfiesto blanco y un jersey amarillo Por el parque les veo pasar Cuando se besan lo pasan fatal Voy a vengarme de ese marica Voy a llenar el cuello de polvo pica pica Sufre, mamón, devuélveme a mi chica No te retorcerás entre polvo pica pica Sufre, mamón, devuélveme a mi chica No te retorcerás entre polvo pica pica Le he quemado su gente Se ha comprado mi coche Voy a destrozar el coche Lo tengo preparado Hoy y esta noche Te dirás nunca más de mí Lo siento, nene, vas a morir Me quitaste lo que más quería Y volverás conmigo Volverás conmigo Volverás conmigo Volverás conmigo Volverás conmigo Sufre, mamón, devuélveme a mi chica Te retorcerás entre polvo pica 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 Sufre, mamón, devuélveme a mi chica Te retorcerás entre polvo pica pica Sufre, mamón, devuélveme a mi chica Te retorcerás entre polvo pica pica Sufre, mamón, devuélveme a mi chica Te retorcerás entre polvo pica pica Flu, mamón, devuélveme a mi chica Vuelveme a mi chica Cupe, mamón, devuélveme a mi chica Tu vira, me chica